Fusión nuclear comercial para 2030. Esta es la promesa más ambiciosa que hemos escuchado en el sector energético y viene de parte de Commonwealth Fusion, una empresa que está haciendo muchísimo ruido en el panorama energético actual. Mientras pagamos facturas de luz cada vez más alta y nos preocupamos por el cambio climático, esta empresa asegura tener la solución definitiva, reactores de fusión nuclear compactos que podrían generar energía limpia y prácticamente ilimitada. Los números que manejan son tan impresionantes que generan dudas. Solo un reactor de fusión del tamaño de un gimnasio podría generar energía suficiente para abastecer 100.000 hogares. Al ser fusión nuclear no produce residuos radiactivos peligrosos ni emisiones de CA2 durante su funcionamiento, pero después de décadas de promesas incumplidas en el campo de la fusión nuclear, ¿por qué dicen que esta vez es diferente? Soy Oliver Navani, bienvenidos a La Factoría. El panorama ha cambiado radicalmente en los últimos años. Hemos visto un par de saltos en esto de la fusión nuclear que se pensaba que iban a tardar un poquito más de la cuenta. En concreto, este año Commonwealth Fusion ha conseguido algo que parecía como poco complicado, crear imanes superconductores capaces de contener plasma a temperaturas más altas que el núcleo del Sol. Y en este caso no estamos hablando de experimentos de laboratorio hechos así a pequeña escala, sino en imanes que son lo suficientemente potentes para hacer viable un reactor comercial. Silicon Valley parece que lo tiene bastante claro. San Alman ha invertido 375 millones de dólares en fusión nuclear y Microsoft, con Bill Gates a la cabeza, ya ha firmado acuerdos para comprar energía de fusión a partir de 2028. Generalmente cuando estos gigantes tecnológicos apuestan tan fuerte por una tecnología es porque ven algo que todavía los demás no hemos visto. Solo hay que ver cómo Satya Nadella, el CEO de Microsoft, invirtió en OpenAI una salvajada cuando la inteligencia artificial todavía parece ser una promesa estancada. En este caso, con la fusión nuclear lo que parece que les ha hecho clic son los avances en materiales y la aplicación de inteligencia artificial para el control del plasma. Hay varios reportajes mostrando las instalaciones de Commonwealth Fusion en Massachusetts. Lo que más llama la atención no es tanto la tecnología en sí, sino el tamaño que tiene el reactor. Todo el Spark ocupará más o menos el espacio de una pista de tenis. Comparando con las enormes centrales nucleares tradicionales, parece sacado de una mala película de serie B. Pero la compañía está mostrando algunos datos que respaldan muchas de estas afirmaciones. El equipo de Commonwealth insiste en que no están vendiendo humo, tienen resultados concretos. Los prototipos funcionan, los materiales resisten y los sistemas de control que están basados en inteligencia artificial están demostrando una precisión que supera por muchísimo las expectativas que tenían. La clave está en que han conseguido resolver problemas que llevaban estancados décadas gracias a una combinación de tecnologías que la verdad es que son bastante recientes. Entendamos cómo opera todo esto. El proyecto Spark de Commonwealth Fusion es un reactor de tipo tokamak, de estos que tienen así como forma de donut, que se basa en tres avances fundamentales. Primero, los nuevos imanes superconductores que operan a temperaturas mucho más altas, reduciendo drásticamente todo el coste energético de mantener el plasma confinado. Un solo imán genera un campo que es unas 280.000 veces más potente que el campo magnético terrestre. Hablamos más o menos de unos 20 Teslas. La segunda innovación está en el diseño compacto. El reactor Spark es 65 veces más pequeño que el ITER, el proyecto internacional de fusión que siempre se ha considerado como el pionero. Esta reducción de tamaño no solo te abarata los costes, sino que te permite construir reactores en serie como si fuese una cadena de montajes de coche. Y el tercer elemento que está resolviendo uno de los problemas más farragosos de todo esto es el sistema de control basado en inteligencia artificial. Los algoritmos pueden predecir y ajustar las condiciones del plasma 300 milisegundos antes de que surja cualquier tipo de inestabilidad. El modelo se anticipa a lo que va a pasar. Es tener un piloto automático que mantiene el reactor funcionando de forma óptima todo el tiempo. La combinación de estas tecnologías permite algo que parecía, desde luego, si no imposible, algo bastante lejano. Y es mantener una reacción de fusión estable durante periodos de tiempo prolongados. El reactor Spark promete generar entre 50 y 100 megavatios de potencia en pulsos de 10 segundos, que es lo suficiente para demostrar la viabilidad comercial. Para que tengáis una referencia es lo que genera una planta completa de paneles solares. Y los números que dan son bastante contundentes. Por cada gramo de combustible, que es una mezcla entre deuterio y tritio, se genera tanta energía como quemar 10 toneladas de carbón. Y además el combustible es prácticamente ilimitado porque se puede extraer del agua del mar, aunque, ojo, esto es importante decirlo, de una forma bastante, bastante complicada. La verdad es que el impacto en nuestra vida diaria sería de inmediato. La factura de la luz podría reducirse prácticamente a la mitad y la dependencia de los combustibles fósiles ahora sí que desaparecería por completo. Además, una central de fusión puede funcionar 24-7 independientemente del clima. Y además, esta tecnología también resuelve el problema de los residuos radioactivos, porque no olvidemos que estas centrales también generan residuos. Pero a diferencia de las centrales nucleares actuales, los residuos de fusión no generan residuos de larga duración. Aquí es un poco donde está la clave, que los materiales activados vuelven a niveles seguros en menos de 100 años y no en miles como los actuales. Ahora, enfoquémonos en un punto crítico de este tema. Pero no todo es de color de rosa. El mayor desafío sigue siendo conseguir más energía de la que se consume en el proceso. Hasta ahora, ningún reactor de fusión ha logrado mantener una ganancia neta de energía durante periodos más o menos prolongados. Commonwealth promete superar este obstáculo. Aseguran que esto está en su hoja de ruta y que la pérdida actual es por estar en una etapa de diseño y control. Pero, evidentemente, esto tienen que demostrarlo. Los costes también son un factor crítico. Aunque el combustible es barato, en comparación con lo que es la producción, construir reactores requiere una inversión inicial enorme. Commonwealth ha recaudado únicamente 2.000 millones de dólares y van a necesitar mucho más dinero para hacer realidad su visión de reactores comerciales. Y el tiempo es otro factor muy, muy importante. Aunque la empresa mantiene que su objetivo es 2030, muchos expertos son bastante escépticos. La historia de la fusión está llena de promesas incumplidas y plazos que se alargan. El proyecto ITER, por ejemplo, acaba de anunciar un retraso de otros 10 años. Y, como siempre, lo más cautivador es la mirada al futuro. ¿Qué podemos esperar realmente en estos próximos años? Bueno, el primer hito será la puesta en marcha de Spark en 2025. Si consiguen demostrar una ganancia neta de energía, pues sería la primera vez en la historia que un reactor compacto más o menos lo consiga. Este es el primer examen serio que van a tener que pasar esta empresa como Webfusion. Y la verdad es que van a tener muchos, muchos ojos pendientes de ello. El siguiente paso sería el reactor comercial ARC, que es la versión gigantesca de Spark, pero programado para 2030. Este tiene una potencia de 400 megavatios y podría abastecer a una ciudad mediana. Microsoft ya ha apostado por esta tecnología firmando un acuerdo para comprar energía de fusión. Si funciona, si hay algo que está claro, es que va a haber muchas empresas que van a seguir su ejemplo. Pero el cambio de verdad llegará si estos reactores empiezan a fabricarse en serie. Commonwealth planea construir gigafactorías de reactores de fusión muy similares a lo que ha hecho Tesla con los coches eléctricos. Si nos montamos el cuento de la lechera, para 2035 podríamos ver las primeras ciudades alimentadas principalmente por fusión nuclear. La fusión nuclear ya no es ciencia ficción, pero tampoco es una realidad comercial, o al menos todavía. Commonwealth Fusion está más cerca que nunca de conseguirlo y los próximos 5 años son decisivos. Al final, como sociedad necesitamos estar informados y preparados para los cambios que esta tecnología nos va a traer. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que veremos energía de fusión comercial para 2030? Dejadme vuestros comentarios abajo porque tengo muchísima curiosidad por ver hasta qué punto sois escépticos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribíos para más contenido sobre tecnología y energía. Y si quieres apoyar al canal, tenéis el link de Patreon en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Chao!